Música Vamos con Global Deporte Información es interesante Mañana se conmemora una fecha muy importante Y tengo esa información en primicia De lo que es el primer dominicano Que debutó en las grandes ligas Y se ha hecho algo muy bonito Y especial Estamos aprendiendo de los dominicanos Ovaldo Vigil Que debutó el 23 de septiembre del año 1956 Y tenemos las imágenes en unos minutos De lo que tienen preparados los peloteros dominicanos Para mañana En el partido En cada uno en sus diferentes partidos Vamos a presentarles lo que los dominicanos han preparado Para este día tan especial El primer dominicano don Ovaldo Vigil Que ha dicho Que quiere que le pongan Que sea un estadio De una equina Que le pongan el estadio Ovaldo Vigil Por ahí está El debut en las mayores En honor a Ovaldo Vigil El primer dominicano en jugar en MLB Muchos jugadores dominicanos usarán mañana Esta muñequera que conmemora el 66 aniversario Del histórico debut de Vigil El 23 de septiembre del año 1956 El presidente y fundador de la fundación Museo de la República Dominicana Por esta maravillosa iniciativa La cual busca crear conciencia y darle valor Que merece la figura de nuestra gloria deportiva Don Ovaldo Vigil El hombre que abrió las puertas A casi 900 peloteros dominicanos en las grandes ligas Así que hay una propuesta De que el 23 de septiembre Se convierta en el día del pelotero dominicano en las grandes ligas Yo creo que debe llegar en su momento Al amigo Pedro Botello De la Comisión de Deporte De la Cámara de Diputados Que haga suya esa propuesta Que le haga suya esa interesante propuesta Yo de que salga de aquí se la voy a mandar A Pedro Botello Para que haga suya esa propuesta Del día del pelotero dominicano en las grandes ligas Así que Qué bonito Qué bonito 66 años Hay fotos de los dominicanos Ya con ella puesta Ahí si Jesús me la puede hacer correr Donde se ve a Nelson Cruz Se ve a Michael Franco Se ve a Margot Se ve a los de Milwaukee Ahí está Los de Milwaukee que están calientes Fue lo que llevaron a la matilerita Ahí están los de Washington Está Aristide Aquino de Cincinnati Willy Adame Ahí está La muñequera que la utilizarán Que yo estoy seguro Ahí está Juan Marichal Que también está mostrando apoyo A esta bonita iniciativa Felicitaciones De verdad que sí Así que Eso es excelente Ahí está Ricardo Cártir También dando apoyo Dos de los grandes figuras Dos grandes figuras Del béisbol De la República Dominicana Ya retirada Ricardo Cártir Es ganador del diato de bateo En las grandes ligas Un maestro del bateo Y ahí están los diferentes jugadores Dominicanos Que tendrán mañana Esa muñequera Conmemoración De 66 aniversario Del debut del dominicano O Bardo O Bardo Regiro Un 23 de septiembre Del año 1956 Este era para allá Ahí están los muchachos De los Diamondbacks De Arizona Quentin Marte Los demás muchachos Ahí Y con su muñequera Yo estoy seguro Que todos los dominicanos Tendrán Esa muñequera Mañana En especial Por la conmemoración De ese bonito día Ahí están los de Milwaukee Y a mi compañera ¿Cuál fue el que invitó A la muchachona aquella? ¿No se sabe? Ok Dejemos el acceso Hay que hacerlo a Daricho Y a los muchachos Pues ya lo saben Esa es la celebración De mañana Nelson Cruz El gerente Del equipo dominicano Para el clásico Mundial de béisbol Clásico No han anunciado Nelson Cruz No está batiendo nada No han anunciado El cuerpo de Coa Se dio como una orejita Pero formalmente No se ha hecho el anuncio Del cuerpo de Coa Que estará en el clásico mundial No sé qué pasa ¿A quién es que le tiene miedo? ¿Cuál el temor? Y ahí está el calendario Ahí vemos El calendario Del grupo Ahí está Colombia México Canadá Este Uno de los grupos Del clásico mundial Ya mostrando el calendario Todavía no se ha Hecho oficial El de la República Dominicana Este calendario Pone el horario De los equipos Del C Y del D Nosotros estamos en el D Nosotros estamos en el D Y Si hay que ver El otro equipo Que estaría acompañándonos Ya es Israel Es Israel El otro equipo Que estaría acompañándonos Que no lo habíamos mencionado Sería Puerto Rico Israel Dominicana Si tú puedes moverlo Un poquito En la otra Fotografía Que ahí está La parte del equipo Dominicano Que estamos en el grupo El D El que vimos Fue del grupo C Del grupo C Si podemos ver El Dominicano Puerto Rico Dominicana Se enfrentaría a Venezuela En el segundo partido Del 3 Del 11 de marzo El 11 de marzo Dominicana Contra Venezuela Sería el primer partido De la República Dominicana Contra Venezuela Así que ya lo sabe En ese importante partido Después tenemos Otro partido Contra Israel El 14 de marzo Contra Israel Estaría Dominicana Jugando a las 7 de la noche Y Puerto Rico Y Dominicana Se estarían enfrentando El día 15 El día 15 De marzo 2023 Se estaría enfrentando Puerto Rico Con Dominicana La última fecha Dominicana Se enfrentaría todavía A un equipo por elegir Que no Se todavía No se ha señalado Sería el 13 El 13 Así que Dominicana Abre contra Repito Si Jesús me lo puede permitir De tenerlo ahí Contra Venezuela Contra Venezuela Descansa el otro día Ese es el grupo C El otro Si tienes La otra Después está El Déjame si te ayudo Jesús Y puedo compartirte Para que juntos Lo tengan calientico Aquí El calendario Acaba unos minutos De ser presentado De ser presentado Y en un momento Le vamos a presentar Lo que es el calendario Oficial Para que ustedes vean Los partidos De la República Dominicana Ya saben que Nuestro primer partido Es contra Venezuela Y el último partido Es contra Puerto Rico Oye nos pusieron Como ahí Venezuela Bien duro Ese primer enfrentamiento De la República Dominicana Así que Quiero compartirle A Jesús Para poder Con ustedes Yo sé que ustedes Están en clásico Igual que yo Hoy en Global Deporte Información Que está bien calientita De el equipo Dominicano Lo que serían Sus enfrentamientos Todo el mundo sabe En el grupo que estábamos Lo que no conocíamos Era cuál sería La fecha exacta De los enfrentamientos La fecha exacta Así que Activo En lo que es El clásico Mundial Ahí tengo yo En el aire Señores Llamándome A Luis Mercedes De la Liga Mercedes No, no lo puedo Con el aire Me dice Brian Que lo coja Luis a pelear Conmigo Que va con un asuntico Con un evento Que tiene Así estamos nosotros En deporte En un ambiente Estamos en los partidos Que se están efectuando Vamos aquí Aquí está Puerto Rico Tiene que enfrentar Al equipo Que todavía está Por definir Ese día Descansa Israel Que es la primera fecha Es el 11 de marzo El 11 de marzo De 2023 Dominicana Se enfrenta a Venezuela Primer partido Segundo partido De la jornada Y primero Del equipo dominicano El 12 De marzo El equipo De Dominicana Descansa Descansa Dominicana Para tener Tres partidos Consecutivos Dominicana Se enfrenta Al equipo Que todavía No se ha señalado Israel Se enfrenta A Puerto Rico Al otro día Dominicana Se enfrenta A Israel Y Al día Siguiente Después Que es el 15 Dominicana Se enfrenta A Puerto Rico Juego importante Ese primero De Venezuela Salir ganando No pone muy bien Salir ganando Porque nos estaríamos Enfrentando A un equipo Que todavía Que está por señalar Nos falta Israel Que tenemos que ganarle Entonces Podríamos Estar muy bien Para el enfrentamiento Contra Puerto Rico Venezuela Y Puerto Rico Se enfrentan A el otro día Partidos duros De verdad Así que Ahí está el calendario Grábelo Es el calendario Ya oficial De la primera ronda Que será realizada En Miami En Miami Será realizada Esta Primera ronda Del clásico Mundial De béisbol Ya estamos En clásico Espero que En los próximos días Se esté anunciando Brian Cuál es El cuerpo De COA Que estará Acompañando Al man Y el Dominicano Que Ronnie Linares Así que Vamos a anunciar Se han hecho Unas orejitas Que Santiago Que otro Vámonos con Este análisis Interesante Para Quienes ustedes Tienen como Favoritos Para el Saichon De La Liga Nacional Y la Liga Americana En este caso Estamos en la Liga Americana Una lesión De la pantorrilla Que sufrió Belandes A finales de agosto Amenazó Comandar La lucha Por el Saichon De la Americana En un poco De incertidumbre Y sacara A Belandes Pero el hombre Llegó muy bien La semana pasada Jotin Belandes Un veterano De 39 años De edad En cabeza De las mayores En efectividad Con 1.78 Muy bien Jotin Belandes Y le batean Apenas 185 Así que Jotin Belandes Está como Favorito En la Liga Americana Continúa Shane Ahí está Velarde Que Junto con Sandy Alcántara Son los que Uno ve con Mayor posibilidades Para el premio Saichon Pero vamos a Seguir viendo Otros lanzadores Que están Ahí está Fran Belvalde El dominicano Que yo he dicho Que hay que Tenerlo presente Puede que Velarde sea Favorito Para el Saichon Pero no se puede Subestimar Lo hecho Por el dominicano Fran Belvalde El especialista En provocar Roletazo Y su historia Con su 25 Aperturas De calidad Consecutiva El domingo Contra los atléticos Rompiendo el récord De Jacob De Groa Además tiene Promedio de carreras Limpias De 2.57 Y encabeza El joven circuito Con 185 Y 2 tercios De entrada Yo solo he dicho Hay que tener presente A Fran Belvalde Vamos a ver Con otro lanzador Señor director De la liga americana Hemos seleccionado 5 5 nacionalistas Shen Naclaná Del equipo De Tampa Bay Se habla De que Naclaná Terminó la primera mitad Con un estelar De efectividad De 1.71 Pero ha sufrido Un bajo Desde la pausa Del juego estrella Donde tiene efectividad De 3.94 Mientras lidia Con algunas lesiones Después de regresar Trae una molestia En el hombro Para tirar 5 innings En blanco El 15 de septiembre Naclaná Permitió 5 rayitas Contra los bastros El martes Antes de salir Por rigidez En el cuello Para mi Está descartado Hay alguno Que habla De que Verán recibiría 25 votos De primer lugar Naclaná Recibiría 2 Y Fran Belvalde Recibiría 1 Yo creo que muy poco 1 para Fran Belvalde Creo que muy poco Si sigue lanzando Con calidad No creo que Belvalde Se va a llevar Así Tan arrollador El Saiyong Es el favorito Pero no creo que Se lo lleva Otro que están Siendo considerados También es Alex Manoa Del equipo De Toronto Ha permitido Más de 3 carreras Solo en 4 veces En 29 aperturas Y su promedio De carrera limpia No ha sido El peor Tiene 2.71 En todo el año El derecho De 24 años Tiene efectividad De 2.40 168 ponches Y ha tirado Y ha tirado Solo 2 entradas Menos que Bardet Así que ha tenido Tremenda Actuación Alex Manoa Que apenas Tiene 24 años Y es un pinche Que Hay que estar pendiente De él Porque seguro Va a estar en la élite Mucha calidad Para este Lanzador Alex Manoa Nosotros analizando Los diferentes Piches Vámonos con la Liga Nacional Señor director Si me tienes preparado Lo de la Liga Nacional ¿Y quién encabeza La Liga Nacional? Sandy Alcántara Las cosas Se le complicaron Un poco Al derecho De los Marlins Luego de que Permitiera 16 carreras Limpias En 23 entradas Y 2 tercios En un tramo De 4 aperturas Del 21 de agosto A el 8 de septiembre Pero el dominicano Reafirmó Su calidad de favorito Al premio Sayon De la Liga Nacional La semana pasada Luego de limitar A los Philly A 2 carreras En 7 entradas Del 13 de septiembre Alcántara lanzó La ruta Por quinta ocasión Esta temporada El domingo Con un triunfo 3 por 1 Sobre los Nacionales Aunque se encuentra En el segundo lugar Del viejo circuito En efectividad Con 2.37 Detrás de Julio Uría 2.27 Alcántara ha trabajado 54 entradas Más que el surdo Mexicano Los Dodgers Y 25 más Que el lanzador De la Liga Nacional Que le sigue Que es Mike Micola Del equipo De San Luis Por eso 54 entradas En el inicio De esta semana Esa ventaja Son demasiadas entradas Frente a Julio Uría Son demasiadas Demasiadas entradas La verdad Que ha sido sorprendente La actuación Del dominicano Sandy Alcántara Otro de los que está Compitiendo En la Liga Nacional Señor director Es el esterado Max Free Del equipo Los Bravos De Atlanta Decretamente Free Tiene la mejor Efectividad En las mayores 160 Del principio Del 2020 164 En el 2022 Y ha dado Un paso Hacia adelante Esta campaña Con los mejores Proporción De ponche Base por bola Que es un 5.13 El surdo Bravo No recibió voto Alguno En primer lugar Pero tuvo suficiente Apoyo Para terminar Segundo Así que Max Free Es de los otros Que está siendo Considerado En la Liga Nacional Pero por encima De Max Free Independientemente Porque ahí si no Yo creo que Julio Uriah Tiene mejor actuación Que Max Free Pues tampoco Sandy primero Y Julio Uriah Debe ser la votación Ok Vámonos con Ni el surdo De los Dodgers Julio Uriah Uriah Se ha establecido Como el El as De los Dodgers En una temporada En la que el club Se quedó Sin Walker Bull Debido a la cirugía Tommy Young Y también ha estado Sin Clayton Kershaw Tony Gonsolin Andre Haney Y Dustin May Por un largo periodo De tiempo El sinaloense Se ha adueñado Del liderato De la Liga Nacional Con promedio De carrera limpia De 2.27 Incluyendo efectividad De 1.30 En su última 11 salidas No me puedes hablar Miri Que Max Free Está por encima De Uriah En este momento No es verdad Uriah ha estado Muy bien En las últimas 11 salidas Uriah ha estado Increíble Increíble Ha estado Este zurdo Mexicano Lo que pasa Es que lo de Sandy Alcántara Es una cosa Montrosa Sandy Alcántara Lo que demostró Es que era humano Con las 3 salidas Que estuvo De agosto a septiembre Mala Pero verdad Que era una cosa Impresionante Todavía los números De Sandy Alcántara Es algo increíble Lo de este muchacho Vámonos con otro Que puede ser considerado Que ha entrado No señor director Luis Severino No Para que el día Quiere promudiar Estamos hablando De Carlos Rondón Del equipo Los Gigantes San Francisco Luego Isaac Gales Vámonos con Isaac Gales Que es el que tenemos En pantalla Gales Se ha colocado En la conversación Por el side jump Luego de copiar La séptima racha Más larga Sin permitir Anotaciones En la historia De la liga nacional Y la liga americana En un tramo De 44 innings Y un tercio Que empezó El 8 de agosto Y terminó El 11 de septiembre El diestro Encabeza El viejo circuito Con un WAC De 0.92 Ningún lanzador Calificado De grande liga Permitido Menos G Por cada 9 episodios Que Gales 5.9 Así que Otro que Está siendo considerado Exact Gales El hombre duró 7 salidas Que no permitía nada Se llevó Jugador de la semana De lo bien que actuó En esos partidos Y el otro es Carlos Rondón Si el señor director Tiene imagen De Carlos Rondón Que Ahí está Pero no Vámonos con esta información Que ustedes ven aquí Para que el señor director No tiene a Carlos Rondón Y vámonos Con un récord Bastante interesante Que el equipo De los metros Rompió Ustedes están viendo ahí Que ha pasado Con el equipo De los metros El equipo De los metros Ha recibido 106 Bolazos Ha recibido Esta campaña Brian Increíble En el 2022 El equipo de los metros Se trata de una marca Que ningún jugador Que ningún jugador De los metros Deseaba lograr El bolazo 106 Fue ayer Del equipo Los metros El récord De pelotazo Es de 160 Es de 160 Están muy lejos Los metros Pero ellos tienen Ya el récord Que el último equipo Que había tenido Una 105 Fue el equipo De Cincinnati El equipo De Cincinnati Que había recibido 105 Bolazos En el 2021 Así que Los metros Se colocan Por encima De los rojos Que establecieron Esa marca En la era Moderna Desde el año 1900 Los Oriores Del año 1889 Tienen el récord De todo el tiempo Con 160 Pelotazos Hay que decir Que desde el año 1900 Brian Allá a la fecha Ningún equipo Había recibido 106 Pelotazos Y todavía Le puede quedar Unos pelotazos Más A los metros Todavía quedan Unos partiditos Así que todavía Le faltan Unos pelotazos Más El piloto De los metros Bocho Water A menudo asegura Que tiene una teoría De por qué Los metros Han recibido Tantos bolazos Pero no Desea divulgarla Dice que no Que no lo hará Públicamente Las aplicaciones Más populares Incluyen La disposición De los lanzadores Para tirarle adentro A los bateadores La velocidad En aumento De los envíos Rompientes Que resulta En la falta De control Y la prohibición Reciente de MLB En la sustancia Pegajosa Yo creo que Esma Cuando tú tienes Un equipo Que tiene poder Tú tienes que Tirarla adentro Intentando De que No puedan Extender los brazos Así que Chobo Chobo De forma De forma De broma Pidió La bola Que rompió El récord Obviamente Ese un problema Ahí En alguna parte Él dijo Que quería guardar La pelota Que rompió El récord Anoche Donde El equipo De los metros 106 Pelotazos Un récord Que nadie Quiere Nadie Quiere Ese récord ¿Verdad? 106 Estamos hablando Que todavía No es un pelotazo Por partido Se juegan 162 Partidos Pero Es Prácticamente Un 70% De los juegos De que le dan Un pelotazo Bien alto Eso Bien Pero bien alto Vámonos Con otra información Señor director Ya Vimos la actuación De los siberinos A ver si usted Me entiende Los juegos De hoy Los juegos De hoy También para Compartir Lo que están Efectuando Y Pendiente Entonces El equipo Los cachorros Enfrente a los piratas Partido a las 6.35 Hayden Weniger Estará lanzando Con 1 y 1 2.30 De efectividad Se enfrenta a MidColor 5 y 11 4.03 Me voy con el equipo De los piratas El equipo Los Blue Jays Vámonos con los Blue Jays Señor director El equipo Los Blue Jays Vámonos Dale un poquito Para atrás Señor director Vamos para atrás El equipo En el día Los Astros 13 y 6 2.52 Frente a Julio Uría 17 y 7 2.27 Me voy con Julio Uría Y el equipo Los Dodgers Y Boston Inicia una serie Frente a los Yankees Michael Wacka 11 y 1 2.61 Frente a Jameson Taylor 13 y 5 4.04 Los Yankees Estarán clasificando Este fin de semana En su estadio Frente al equipo De Boston Cosas de la vida Frente a Boston Los Yankees Estarán clasificando Señores Otras felicitaciones A la Novia De Brian Así que Vamos a una pausa Y regresamos Con informaciones Del baloncesto Y en el ligazo Que se ha metido El manager De Boston Por esta morena Ustedes lo verán aquí Después de la pausa ¡Suscríbete al canal!